Nunca pensé que la regulación en la venta de alcohol fuese a causar tanta sensación e impacto en el mundo. Es evidente que la cerveza, el entretenimiento, se mezcla mucho con el fútbol. Pero bueno, eso no es culpa de Qatar, es culpa de la FIFA, es culpa de la designación de una sede que no tenía o no se adecuaba a las necesidades, en este caso, económicas del organismo. Y punto. Saben que el Mundial de Fútbol es una fiesta y que la gente bebe. Y bueno, aquí no se puede beber. Y finalmente, hay que respetar, nos gusta o no, yo no estoy de acuerdo con el tema de los derechos humanos, no estoy de acuerdo tampoco con el asunto que tiene que ver con el respeto a la orientación sexual de las personas, pero lo único que puedo hacer es decir que no estoy de acuerdo. Pero ya estamos acá y hay que respetar cómo vive esta gente y cómo entiende la vida de esta gente. Y punto. No hay nada que hacer. Gracias.